Yo no sabía si conectar mi internet. Hay tantas cosas ahí que no me gustaría que mis hijos pudieran ver. Pero con América Online conectarse a internet es tan fácil. Bienvenido, estás en línea. Y lo mejor de todo es la restricción para menores. Con ella tú decides lo que pueden ver tus hijos en internet. América Online, el internet más fácil.